Sí, no sé si uno de los mejores momentos, pero la verdad que disfrutando mucho de todo lo que me está pasando y bueno, tratar de cuidar lo que sea lo más largo posible. ¿Cómo ha sido este regreso a la selección? Ya estuviste en juveniles también. Sí, bueno, fue después de seis años, cinco años y algo que bueno, la verdad que no me lo esperaba porque bueno, ya hay un grupo que está bien, que bueno, que viene ganando cosas, pero sí se da un cambio que es por edades, que bueno, espero formar parte de este grupo. ¿Recordás tu debut con la camiseta nacional? Sí, 13 de julio del 2006, 3 de centenario contra Defensor Sporting, último partido de la Liguilla, creo. Falta una semana para el Clásico, tuviste un altercado, fuiste uno de los jugadores que estuvo suspendido por el Clásico pasado. Hoy, ¿qué análisis haces de esa pelea que hubo? No, fue una pelea puntual, de una situación puntual, no hay nada personal, es un Clásico, se vive con las mutaciones altas. Obviamente que no es nada lindo de que pase, pero bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez que haya una pelea clásica. Sí, se dio en esa situación y lamentablemente estuve en los hechos. A veces, y muchos dijeron que fue una sanción exagerada también para futbolistas por una pelea en una cancha. ¿Coincidís? Sí, coincido, ya pasó, ya la pena, ya la pagué. Esperemos que se solucione para un futuro que no pueda hacer estas cosas, de que sea una pena tan grande y tan fuerte. ¿Cómo fue tu pasaje por el exterior, mamá? Estuve tres años y medio siempre en Inglaterra, donde jugué en varios equipos que fui a préstamo. Y bueno, futbolísticamente rescato quizá el segundo año que fui a un equipo de la B que jugué, el tercer año que jugué por la Europa League, jugué cuatro o cinco partidos y nada, futbolísticamente eso, no me quedó mucho. ¿Y qué te quedó de la cultura inglesa? Lo único que te queda es paciencia, teniendo paciencia. Son diferentes personas que, bueno, rigen con otra forma de vida, otras costumbres y, bueno, tenés que ser como ellos o adaptarte rápido. Algunos jugadores de antes dicen Arismendi es de los jugadores que tienen pegada afuera, como lo teníamos antes en el fútbol uruguayo. ¿Te lo han dicho? No, no me lo han dicho. Sí, bueno, fueron dos partidos puntuales, como te decía, son situaciones que se dan. Quizá que me animé a patear de afuera, que no es algo común, que no soy de tirar mucho desde afuera del área. Por suerte fueron a la larga y fueron gol. Quizá tengo que patear un poco más. ¿Objetivo en lo personal? En lo personal, cortos, es ser campeón. En largo plazo seguir en la selección y, bueno, poder irme y poder seguir progresando en mi carrera. ¿Y la última? ¿El apodo a qué se...? El apodo, desde joven, desde chico, juvenil, en séptima, era bastante vago, entonces me empezaba a decir vieja, vieja, y entonces quedó más, más vieja, por la forma física y todo de esa edad. Y bueno, ya desde esa época ya no me lo pude sacar más.